¡Hola gente de YouTube! Hoy os traigo un nuevo vídeo En el que Hoy estoy con mi madre Hola Y con mi hermana Y es porque voy a hacer Un reto chulísimo con ellas Y es No me acuerdo del nombre Pero me explica como es Me explica como es A ver El TikTok que se haga más viral En 24 horas ¿Vale? Cada una tiene una cuenta de TikTok Bueno Mi madre tiene una que es compartida conmigo Pero para hacer este reto Tiene que ser cuentas separadas Así que la de las dos la vamos a contar como que es de mi madre La mía y la de mi hermana Que todas estarán apareciendo por las pantallas Y bueno En cada cuenta Cada una va a subir un TikTok A la vez lo vamos a subir Y el que se haga más viral En 24 horas Vamos Mañana ya lo miraremos Eh... Pues gana Gana Tienes ventaja Tú tienes casi 500.000 seguidores Y yo me lo creé la semana pasada Y a mí me va a querer ver sola Pero es si salen para ti Si por ejemplo Mira Yo tengo Pero ya tus seguidores de por sí lo van a ver Ya ves Mami ¿Qué? No protege porque en tu cuenta Hay uno con más de un millón de visualizaciones Y en mi cuenta de texto No hay ninguno que tenga más de un millón de visualizaciones Eso sí es verdad Pero aparece ella ¿Y qué? Bueno Aquí tengo que aparecer sola Sí Tenemos que aparecer sola Eh... Así es el reto Aunque vaya con ventaja Si una sale en para ti Pues va a tener más vistas Porque no son los likes que tengas Son las visitas que tengas Yo he aparecido en para ti con todos mis tistos Y no alcanzo ninguno de los tistos Pero porque... Ahí presumiendo que has salido en para ti con todos mis tistos Pero Eris Porque tú puedes salir en para ti Pero para una persona Para... Es que todavía no tienes la estadística Entonces no puedes ver el porcentaje que le ha aparecido en para ti Bueno Que nada Que si salen para ti Para muchas personas Al final ganas Tenga los seguidores que tengas Porque lo que cuentas son las visualizaciones ¿Ok? Y vale anunciarte Vale anunciarlo En las cuentas de Instagram Lo que sea Pero en las tuyas No en las de otras Pero es que... Claro Mi cuenta de Instagram yo no la uso No tengo ni el deslizado siquiera Así es el reto Yo lo he visto y era así Pues anunciate la de los gatos Que si tiene el deslizado Ha dicho que tiene que ser la de tuya propia Vale, vale, vale O sea que no lo voy a poner Así que bueno mis servistas Así el reto Y nada Y por eso lo quiero hacer No, no por eso no lo quiero hacer No, Silvia escúchame Es porque me ha parecido muy divertido Es divertido Es divertido ganar ¿Verdad Silvia? Pero escúchame Vamos a darle un poco de ventaja Ya que lo anuncien El de los gatos Que si tiene desliza Vale Pero quien lo va a ver El de los gatos Pues tiene más de más Yo lo ha anunciado un montón Los gatos Tiene muchos seguidores Tiene 11.000 y pico seguidores La que quiere la pena Ella se hace la víctima Date la víctima Víctima Víctima, víctima, víctima Bueno Que da igual Quien te haga la visita Gana Y punto Vale Empezamos, ¿no? Cada una lo hace Sin que lo sepa la otra Y después ya nos sentaremos No, cada una se va a su cuerpo No, hay que grabarlo ¿Cuántas cámaras tenemos? Es verdad Es verdad Yo no tenemos una Es verdad Pues da igual Empieza tú o Raquel Vale Empieza ella Y después yo así Y mira la hora Para verlo mañana Cuando pase la ventaja No, pero es que No, lo pone En los borradores Después otra vez Nos sentamos aquí Cada una reacciona Y a la vez lo subimos Y después a la vez lo subimos Vale Me parece buena idea Es que Es especialista Es así Así que es bueno ¿Empezamos? Venga ¡Vamos! Vale, voy a empezar mi TikTok No me toca agachar Porque no se me ve Eh Para mi dice Me hace falta una pelota Y una pinza Ahora veréis por qué Y voy a hacer Vale Voy a hacer Que aparezca por aquí Todo el tiempo Mi usuario en TikTok Durante todo el tiempo Que lo estoy haciendo Digo mala Porque Silvia es la que edita el vídeo Y lo va a tener que poner ella Y no lo sabe Lo verá cuando vaya a editarlo Así que bueno Voy a buscar el TikTok No, lo tengo guardado Pero Lo tengo guardado Pero Lo tengo que coger Para la música, claro A ver Os voy a poner aquí Para que veáis El móvil Lo he apoyado ahí Hay un montón de cosas Por medio Vale Voy a quitar lo de Silvia Sánchez De atrás Porque mira Se ve aquí atrás Como decime Sánchez Yo no sé si la Sánchez sabe Y Para que no salga En el TikTok Que en realidad da igual ¿No? Pero Da igual Yo lo quito Ahí Así Y así Mira Así Así se va a quedar Sin el Silvia Sánchez Voy a hacer ya Con el pelo recogido Es que Si no No me da tiempo La cabeza redonda Pero bueno Como tiene que estar Partito ¿Qué le vamos a hacer? Voy a poner Algún filtro ¿No? Claro Es que yo me cojo Este El F3 ¿Por qué? Pues porque se me ve El pelo más rojo Vamos a ver Ahora Tengo que añadir La imagen Y ahora Lo tocas así Vale Ahora tengo que añadir Unas letras arriba Me gusta Me gusta Me gusta Ahora Tengo que ponerlo Bueno Le voy a poner Un hashtag Voy a escribir Lo que Voy a escribir Abajo Después los de paratito Esas cosas A ver si tengo suerte Y sale Y lo pondré En borradores Pero como si les quiere Que lo pongamos Todo a la vez Pues lo pondré En borradores Así que Bueno Ahora no sé Si va a Silvia A mi madre Pero bueno Ahora veréis Algunas de las dos Ok Ahora es mi turno Bueno Pues yo Lo voy a decir Abajito Para que no se enteren Yo voy a hacer A ver Es gracioso Pero tampoco Es de reírte Es como que La portada Impacta Y una vez Que vean La portada Que impacta Pues ya los quieren ir a ver Porque es como Lo voy a ir a ver Y ya Bueno Como no puedo poner el sonido Por si acaso Por si Tiene copyright Lo podéis ver en mi cuenta Que es esta Y pues Es como yo Llorando Con el rímel Corrido Y todo Mira Aquí tengo el rímel Y como que Me voy a cortar el pelo No sé qué Y de repente Me llega un mensaje Y digo Ok No Vale Así que bueno La portada Se pone así Y pues Ya lo entra a ver Todo el mundo Y como Es que tenga Más visitas Y no más likes Pues yo creo Que podría Ganar Así que Bueno Voy A pintarme Esto A ver Cómo lo pongo Que me echo Rímel Y hago así A ver A ver Hago así Vale 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 Tío Se me ha puesto Hasta el ojo lloroso Porque me ha entrado Rímel Vale Lo malo es que En inglés No me sé la letra Hoy parece Oh de actuación Vamos a empezar Vale Me voy a echar El pelo para adelante Así Y lo voy a grabar Vamos a ver Voy a intentar llorar Porque es que si no 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 me gusta Como sale Tío Mira Patrick Netflix Si me estás viendo Llámame Tengo que intentar llorar Es que lo consigo Pero Casi Casi No me cae gota Pero casi Bueno Así puede ser Ok Ok Creo que creo que ya está lo voy a ver me gusta pero lo voy a repetir por si sale mejor y si no me quedo con ese lo he guardado me encanta creo que podríamos ganar con ese porque llama mucho la atención por la portada y pues al principio se van a quedar viéndolo como y después van a ver que es mentira pero impacta mucho y visualizaciones creo que va a tener muchas así que bueno me voy a quitar ya esto y nada le doy paso a mi madre bueno chicos es mi turno y no sé que habrán hecho las chicas la verdad os imagináis que hemos elegido el mismo tiktok todas no creo porque hay muchísimos bueno yo el que he elegido este comedia porque a mi me encanta el humor me encanta la comedia y para ello necesito un bote de nutella una cucharita y nada más a ver donde lo coloco lo voy a colocar lo voy a colocar yo creo que aquí lo malo es que vosotros no lo vais a saber desde ahí a ver voy a moverlo un poco voy a mover esto para que podáis verlo ¿veis? aquí tengo el móvil aquí mi bote de nutella y aquí estoy yo desde ahí me veis ¿vale? vamos allá yo creo que ha quedado gracioso bueno pues si lo queréis ver pasaros por mi cuenta de tiktok que es Sonia guión bajo y guión bajo Silvia nos vemos vale pues ya lo hemos grabado en la estriz y ahora vamos a reaccionar y después lo vamos a publicar a la vez a ver son las 9 de la noche mañana a las 9 de la noche lo tenemos que ver para ver que se ha hecho más vida empieza tú porque es la primera que la ha hecho arribaros hay que hacer 20 años todo así está súper gracioso hay que hacer 20 años está súper gracioso ahora yo pero ellos no lo van a ver no yo si lo van a ver en tu tiktok claro exacto tenéis que ir a la cuenta de cada una para ver cada tiktok vale mira ha mejorado mucho en estos 20 años vale ahora el tuyo el mío todavía no hace 20 años hace casi 20 años ¿no? ah no ya hace 20 años venga entonces yo no tengo que cambiar ya hace 20 años porque no me acuerdo que en la barriga son 9 meses ¿no? no la gente ahora no se estará enterando de nada me he contado como si fueran 6 espérate ve el tuyo y me dejáis un momento que lo cambie vale hace falta mira sí callad ahora por favor dejadme que lo cambie un momento rápido 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 o si no nosotras lo colgamos antes lo colgamos lo colgamos lo colgamos lo colgamos lo colgamos a ver si a ver si espera cada una decir vuestra descripción ¿vale? mira la mía dice menciona a tu amiga más chocolatera ¿eres chocolatera? ¿o chocolatero? pues ya sabes entra en tiktok en sonia-y-silvia y vas a disfrutar y dirá y menciona y menciona a tu amiga o amigo más chocolatero o chocolatera vale la mía es menciona a tu amigo con el pelo más largo y un montón de hashtag para que se pueda ver yo también tengo un montón de hashtag vale que se había acabado la memoria de la tarjeta ¿y ahora? hay que verla publicamos y la publica en la descripción no hay que verla en la descripción todavía la publica no, no comparte con un amigo que no se lo espere y lo mata bueno ¿cuándo publicamos? en 3 2 1 publica a ver a ver no eso está cargando el mío y el mío el mío 79 28 80 ya ya no 97 96 ya está el primero que se ha colocado el de 97 ya el mío bien el mío también mañana mañana a las 9 nos vemos y aunque y aunque ya se haya acabado el concurso cuando veáis esto seguid viéndolo venga nos vemos mañana sí hasta mañana vale mis servistas ya es el día siguiente ya son las 9 otra vez y vamos a mirar las visualizaciones de nuestros vídeos pero ahora todavía no la digáis primero la miramos ¿vale? vale y ahora la decimos y voy a quitar el volumen ¿preparado o no? venga ya estoy ya estoy ahí ya estoy vale ¿en qué orden lo decimos? ¿en el orden que lo hicimos? vale vale venga empiezas tú Raquel 38.400 muy bien Raquel bravo y he subido mil seguidores en un día eso ya no lo he contado yo tampoco yo no lo miraba porque allá cuando lo puse dije que tenía 5.000 ay ahora tiene 6.000 y dije claro es que yo tengo 5.000 vosotras tenéis más y ahora tengo 6.774 ay tengo que decir yo llegué a los 480.000 ala yo mismo 500.000 yo tengo 141.200 además para mí si es viral porque es mi segundo tiktok con más visualizaciones wow el primero tiene 45.600 y este tiene 38.400 muy bien que creo yo que para 6.774 seguidores 38.400 mucho está muy bien y no solo eso no solo eso es mi tiktok con más me gustas 6.694 vamos un éxito y para mí es súper viral para mí lo más viral verás tú cuando se publique este vídeo vas a subir de seguidores a ver si es verdad así que vale la siguiente que le hizo fue tú y yo tú vale sí porque todo en el mismo orden yo 79.000 wow bien que eso ni canales con un millón de suscriptores en youtube llegan eso en un día de visita casi 80.000 bueno de momento vas ganando tú a ver si no me gano yo no yo he sido la última mi tiktok tiene 30.000 bueno pero también está súper bien está muy bien porque mira 30.000 porque este esta cuenta la teníamos medio abandonada hacía casi un año que nos subíamos y hemos empezado a subir ahora hace poco entonces y encima es una cuenta que es de las dos y la gente me está acostumbrada a verlo sola no porque yo nunca he hecho un tiktok yo sola de hecho no sabía ni cómo hacerlo por si no me haces tú así que bueno he ganado gracias medalla de oro medalla de plata y medalla de bronce pero es viral el que tenga más visualizaciones o el que para ella se haya hecho viral porque para mí se ha hecho viral no es el que tenga más visualizaciones que lo dije en el vídeo que os dejo un clip lo que cuenta son las visualizaciones hombre y yo dije que estaba de cajón que ibas a ser tú obviamente es verdad mira mejor te quitas la cola es que me la he puesto para ir a pasear porque se me ponen los pelos en la cara y con los guantes no me gusta tocarme la cara y estoy dando me gusta comentarios ah mira aprovechando ya no pierdo el tiempo ya deja el móvil que es de mala educación para mis servistas vale le he dado me gusta todos los comentarios ya vale pues bueno mis servistas espero que os haya gustado muchísimo este vídeo si queréis que haga más vídeos con estas dos dale a me gusta y bueno no olvidéis seguirnos en nuestros tiktoks bueno y en todas las redes sociales pero aquí dejo tiktok para eso va este vídeo de tiktok después soy yo la que se enrolla venga hacemos el final venga vamos a hacerlo suscribiros dadle a like besitos muau 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 Gracias.